Buenas tardes queridos amigos, les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation, Toy for Kids Miami, saludándolos hoy inicio de semana, lunes 27 de noviembre, ya casi gozando de los últimos días de este mes de noviembre, que se hizo bastante rápido para muchas personas que hemos tenido muchas actividades durante el día de, no solo el día de hoy, sino solo todo el mes de noviembre. Así mismo esperamos que este final de año, como es el mes de diciembre que nos queda, también terminemos de culminar todos estos proyectos y sobre todo que aquí nos estamos preparando con nuestra fiesta navideña de la Fundación Toy for Kids Miami, donde regalaremos 3.000 juguetes a los niños y a las familias menos afortunadas de nuestro condado. Así que vamos todos a prepararnos, ya hemos estado poniendo y posteando el evento, lo que necesitamos, cómo usted se puede involucrar y siempre hago la misma referencia, no solamente mire el post, es decir, lo que nosotros colocamos, no solamente comparte el evento, sino que se involucre en el mismo. Lo importante aquí es involucrarse y hacer parte del cambio y de todo lo que usted pueda beneficiar a su comunidad. El hacer algo por el prójimo, no por el que está más mal, sino por el que usted le puede dar una mano y de pronto de alguna manera cambiarle su destino, es la acción más bonita y más sincera que un ser humano puede hacer, si sobre todo se hace de corazón. Así que lo invitamos a que usted sea una persona que sea un agente de cambio en nuestra comunidad, que solamente el darle una sonrisa a un niño en Navidad con un juguete, básicamente sí le está cambiando el destino, porque ese niño va a tener un concepto totalmente distinto a lo que es una Navidad, que no es una Navidad donde está involucrado el no tener para comprar un juguete, o no tener para tener una cena navideña, sino que es el niño como tal que está gozando de ser niño exactamente, que no tiene nada que ver con todos estos problemas que se tienen como adultos y sobre todo todos los problemas que están en el mundo en general. Así que los invitamos nuevamente a que sean parte de nuestro evento, que se realizará el próximo 17 de diciembre, domingo, desde la una de la tarde hasta las cinco. Como siempre, vamos a tener música, vamos a tener rifas para los niños, vamos a tener nuestra jornada de donación de alimentos, que recuerda que cada evento que nosotros hacemos donamos cerca de 24 mil libras de comida fresca, que son cortesía de Farmchair y que nosotros lo damos a esa comunidad que necesita una mano. Así que todo eso se verá nuevamente el 17 de diciembre aquí en nuestras instalaciones, en el 101 81 Northwest y las 58 calles. Siempre hay que agradecer a todas esas personas que comparten el evento y que nos dejan su comentario y que también nos han llamado a cómo pueden colaborar, cómo pueden ser voluntarios y cómo pueden traer juguetes. Entonces, siempre decimos, son juguetes nuevos sin envolver, usted lo puede dejar en nuestra sede que está aquí en la ciudad del Doral, o también nos puede llamar para nosotros recogerlos en donde usted los tenga. Importante que ayude, colabore y haga parte de este gran evento. Vamos a continuar hablando de todo lo que es las enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. Hoy teníamos la enmienda número 15, pero dado el caso de que la misma en sí otorgue y protege el derecho del sufragio, hablaremos también entonces de las cuatro enmiendas que tratan del derecho, de ese mismo derecho. Vamos a empezar entonces por la enmienda número 15, la cual fue ratificada el 3 de febrero de 1890 y dicta lo siguiente. Ni los Estados Unidos ni ningún Estado de la Unión podrán negar o coartar el derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al sufragio por razón de raza, color o condición previa de servidumbre. En esa sección número 2, también indica que el Congreso tendrá las facultades para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de la legislación apropiada. En la enmienda número 19, que también está todo relacionado con lo que es el derecho al voto, fue ratificada el 18 de agosto de 1920, la cual dicta lo siguiente. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al sufragio no podrá ser denegado o coartado a causa del sexo ni por los Estados Unidos ni por ninguno de sus estados. El Congreso tendrá facultades para hacer cumplir las disposiciones de este artículo por medio de la legislación apropiada. En la enmienda número 24, que fue ratificada el 23 de enero de 1964, dicta lo siguiente. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar en una elección primaria o en cualquier otra por un presidente o vicepresidente o por electores del presidente o vicepresidente o también puede ser por senadores o representantes del Congreso, no será denegado o restringido por los Estados Unidos ni por cualquier estado por el hecho de no haber pagado cualquier capitación u otro impuesto. Importante esta enmienda. Aquí ya habla de que no se le negará el derecho al voto si usted no ha pagado algún tipo de impuesto. El Congreso tendrá la facultad de hacer cumplir estas disposiciones por la legislación apropiada. Y para culminar este grupo de enmiendas que todas están relacionadas con el derecho al voto, vamos con la número 26 que fue ratificada en 1972 y nos dice lo siguiente. El derecho al voto de los ciudadanos de los Estados Unidos que tengan 18 años de edad o más no será denegado o coartado ni por los Estados Unidos ni por ningún estado a causa de la edad. El Congreso tendrá también las facultades para poner en vigor este artículo por medio de la legislación apropiada. En resumen, pues podemos decir que a lo largo de los años se han aprobado distintas enmiendas constitucionales para asegurar que todos los estadounidenses puedan ejercer su derecho al voto, el cual es tan importante. Siempre se dice que usted no puede quejarse al gobierno si usted no hace parte de esa elección, de ese cambio, de esa necesidad por estar cambiando. Usted no puede estar criticando a los oficiales electos si en nosotros está la decisión para poder elegirlos. La enmienda número 15 de la Constitución dio a los hombres afroamericanos el derecho a votar. Sin embargo, la mayor parte de ellos no pudo ejercer su derecho al voto por casi 100 años. Miren qué curioso. Muchos estados, especialmente en el sur del país, tomaron diferentes medidas como la recaudación de impuestos al voto o la imposición de pruebas de alfabetización para que fuera difícil votar para este grupo de la población. La Ley de Derechos Civiles de 1965 eliminó totalmente estas barreras. La enmienda número 19 dio a las mujeres el derecho a votar. Las mujeres por medio de esta enmienda pudieron quitarse todas esas barreras que no les permitía ejercer su derecho al voto. Así mismo, la enmienda número 24 eliminó los impuestos al voto, los que había afectado principalmente a la población afroamericana. Recuerden que hemos estado hablando de todas estas enmiendas, pero también de cómo participaba esta población afroamericana en todo lo que tenía que ver en el país completo. Y la número 26 redujo a 18 años la edad requerida para votar en cualquier elección. Entonces, miren qué tan importante son este grupo de cuatro enmiendas. Lo que puede tener usted claramente que no se le puede restringir el derecho al voto si usted es ciudadano de los Estados Unidos. Es importante que también, si usted ya es ciudadano de los Estados Unidos, se registre para votar y que no solamente se registre, sino que lo ejerza. Mire qué casualidad es lo que estamos hablando. Estamos hablando de que no solamente lo entienda, sino que participe. Igualmente pasa con el voto. No solamente es que usted esté registrado, sino que ejerza su derecho al voto como un deber ciudadano. Recuerde que cuando usted adquiere la ciudadanía de cualquier país, no importa que esté, estamos hablando justamente de Estados Unidos, pero el ejercer la ciudadanía de cualquier país quiere decir que usted debe ejercer también los derechos como ciudadano. Y uno de los más importantes es el derecho al voto. Y que lo vemos que eso es un derecho tan importante como que eso define el destino de una nación, de miles de personas, hasta de su propio destino. Así que es importante que usted tenga un conocimiento general de todas estas enmiendas. Mañana vamos a continuar hablando. Recuerde que ya hemos tocado cuatro de una vez que mantenían la relación con este grupo de ejercer el derecho al voto. Y cada una de ellas fue eliminando las barreras para que todas las personas participaran. Así que les vamos a seguir hablando el día de mañana de todas estas enmiendas. Y agradecemos a todas esas personas que nos escriben y nos dicen que les gusta mucho cuando el abogado el día viernes aclara también todo lo que hemos hablado durante la semana con ejemplos reales de la vida cotidiana que tienen que ver con todas estas enmiendas. Vamos a volver con él el viernes hablando de todo esto, este revuelo que hay con el TPS, qué pasó con los nicaragüenses, qué pasó con los haitianos, qué puede pasar con los hondureños. Y todos estos rumores que se están como sembrando alrededor de esto por el tema de qué va a pasar si los TPS se extienden, no se extienden, qué debo hacer, qué derechos tengo, qué opciones tengo. Todo eso es lo que vamos a tocar el día viernes nuevamente con el abogado de inmigración Nicolás Aguado. Y vamos a tocar una que otra enmienda para que él también nos las explique en palabras más sencillas. Bueno, les deseo a todos una excelente semana laboral. Que todo lo que tengan en mente no solamente lo tengan en mente, sino que sea una realidad. Y si usted no terminó todo lo que se propuso para el mes de noviembre, no se frustre, no se sienta decepcionado. Intente ver qué fue lo que falló para que usted no llegara a la meta que tenía, pero simplemente continúe. Porque su objetivo y su meta tiene que siempre estar en pie. Que tengan todos excelente tarde. Gracias. Gracias.